¡Ahora te dije hace un año! ¡Me quiero, te amo, hija! ¡Esto es la caricatura! ¡Arráncate, cadenito! ¡Me quiero, te amo, hija! 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 No sale esta mar Lo mismo Esto continúa Que vive en el soledad Que se brille en el soledad En el corazón Cuando los fondos Dándole un beso Porque el mundo De la paz Solo en cualquier De la ventura No dejarse La marina dura El espejo De la humanidad No sale esta mar Una pierna jamás Has sentido Este amor El olvido El olvido Es un fallo y el olvido El olvido No sale esta mar No sale esta mar Ahí quedó Muchas gracias Esto es algo Señor Ramón